Bueno, mi nombre es Daniela Pauletti y quien me acompaña a Tawalpapuchulu y vamos a hacer una samba de Leguizamón y Castilla que se llama Cantora de Yala. Santa Leóncia de Farfán de la Quebrada de Reyes Baja las carpas de Yala con setenta años que tiene Baja las carpas de Yala con setenta años que tiene La harina del carnaval le pensamiento a las sienes Cuando sobre el mujerío su canto finito crece Cuando sobre el mujerío su canto finito crece Alegre como pocas, Doña Santa se amanece El manantial de sus coplas va por senderos viejos El manantial de sus coplas va despenando su soledad No hay una pena de amor que por su boca no queme Ni hay en la carpa vagual que por ella no se queje Ni hay en la carpa vagual que por ella no se queje Ni hay en la carpa vagual que por ella no se queje La chicha al amanecer en los ojos se duerme Hasta que un golpe de caja cantando la reverdece Hasta que un golpe de caja cantando la reverdece Alegre como pocas, Doña Santa se amanece El manantial de sus coplas va por senderos viejos El manantial de sus coplas va despenando su soledad